Aaaaaa. Llegan los más locos de la City. Hermano, mueve los DIY pa' que te claro, nosotros lo que somos Caco Rojo. Muevelo desde el sistema pa' no ponérsela pa' llevar. ¿Y usted sabe que lo OK? Los Caco Rojo dándola para como el Caponek, Caco Rojo dándola para como el Caponek, Cacos Rojo dándola para como el Caponek, después que lo bregamos dicen que uno no compone. Los Caco Rojo dándola para como el Caponek, Caco Rojo dándola para como el Caponek, los Caco Rojo dándola para como el Caponek, después que lo bregamos dicen que uno no compone. Quería brillar, y te brillamos por balomos. Te dimos tu batazo porque caco rojo somos Cudi que la pone pero no la pone na' Te pasaste de frejo y te la puse pa' llevar Pa' llevar, pa' Te la puse pa' llevar, pa' llevar Pa' Te la puse pa' llevar, pa' llevar Pa' Te la puse pa' llevar Te pasaste de frejo y te la puse pa' llevar Los caco rojos dándolas para como el capone Caco rojo dándolas para como el capone Los caco rojos dándolas para como el capone Después que los bregamos dicen que uno no compone Los caco rojos dándolas para como el capone Caco rojo dándolas para como el capone Los caco rojos dándolas para como el capone Después que lo bregamos dicen que uno no compone Tokio RD Dímelo Ellington Casi lindo Chucky 4K RD Michael H Me falta uno, ¿cuál es? De Paco Como el Capone